Yo consumo sustancias desde que tengo 20 años. Insisto y siempre hago el énfasis en que no estoy orgulloso de ello. Sin embargo, creo que mucha gente, y qué bueno que lo tienen, le tienen miedo a conocerse realmente. Y quienes usan sustancias en ocasiones las utilizan porque es una vía como para conocer otros estados. Está mal lo que estoy diciendo. Pero no, no está mal. Está mal porque yo sé quién te consume. Alguien puede tomar esto como una invitación a hacerlo. Pero no, yo no estoy de acuerdo con eso porque eso, por ejemplo, el podcast, creo que lo chingón de esto es que está... Es una laguna ética. Esto no es mal, güey, pero hay algo que me hace ruido al decirlo. Sí, pero no le estás... Creo que la diferencia, por ejemplo, del podcast a un video hablado directo a la cámara que ya hacía antes, es que en un video hablado directo a la cámara estás como siendo, estás hablando retóricamente, estás intentando convencer a la persona. Y no hay contexto. Y aquí estamos en un ejercicio dialéctico. Aquí simplemente estamos platicando posturas. Yo, por ejemplo, en el podcast cosas muchas veces defiendo cosas que realmente no creo. Nada más que me gusta tener esa contraparte de opinión. Polarización. ¿Me entiendes? Pero ni siquiera es polarización. Es nada más también... Incluso tú me puedes decir algo y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y yo te doy la contra no para que darte palo, sino para que realmente podamos redondear por qué pensamos así, güey. Está muy cierto eso que mencionas, pero no sé, hay ahí como una ambigüedad moral que me hace al menos aclarar que lo que estoy diciendo no es una invitación. Mi punto es que a través, por ejemplo, del consumo de hongos, de LCD o de alucinógenos, como en su momento pude consumir un Benadrex, que es un jarabe para la tos, como aventura en un ambiente controlado, con un guía leyendo en un blog lo que hacía antes. Con un Benadrex. Un Benadrex es un jarabe para la tos. Sí, sí, sí. Que te lo tomas completo. Tienes unos 40 minutos. Es que hay banda que dice, eh, te mete la mitad. Si vas a meter los piecitos, mételos completos. Es que me acuerdo de una vez que un amigo se tomó uno de esos de chat. ¿Tú lo cuidaste? No, güey. O sea, yo ni sabía que teníamos 14 años, güey. ¿Y cómo? ¿Quién le dijo que te lo tomara, güey? El vato dijo, güey, este pedo tiene alcohol. Un pedo así se tomó. Un Benadrex, un Benadril, un pedo así se llamaba. Sí. Y el vato empezaba a vomitar, güey. Bueno, ahí creo que no estaba tal vez su cuerpo. Pero acá te da esa sensación de vértigo, mareo, somnolencia. Y de pronto hace clic y empiezas a ver todo lo que tú traes dentro. Sí. Porque es eso, una disociación de ideas. Y es visual. El Benadrex es más visual en mi caso. Cada quien también tiene una tolerancia distinta. Ojo con la tolerancia. Pero yo no te voy a mentir que ir al cerro, al río Ramos y comer hongos antes de como aventura planeado. Cada quien se va a llevar algo de comer. Vamos a ir puros amigos. Pues no te voy a decir que es un escenario en el que yo piense que me estoy perdiendo en la vida, carnal. Todo lo contrario. De hecho, me acerca mucho con mi gente, conmigo mismo, visualmente. Y hasta se va a escuchar estúpido, pero ¿ves cómo respiras los árboles? ¿Ves cómo respiran los árboles? La experiencia que tuve con DMT fue de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida. El tercer ojo, glándula pineal. Sí. Más que nada, porque tú dices que bueno, saca lo que realmente tienes dentro. Yo creo que nada más como que te ayuda a construir una versión que te va a dar paz de ti mismo. O sea, por ejemplo, el trip que me dio cuando le entré al DMT, no siento que haya sacado lo que yo tengo dentro. Simplemente me estimuló además los sentidos y yo con las piezas léxicas que tengo le construyo una historia a ese estímulo exagerado. Eso. Pero no es realmente quién soy, simplemente me conté una historia porque mi cerebro tiene que encontrar una narrativa a eso que estoy viendo. Y tiene que ver con quién está pulsando esos recuerdos en ese momento. Es el contexto en el que estás consumiendo la sustancia. Por eso también es importante el ambiente controlado y no hacerlo. Mi mala experiencia se dio en un HelloFest. Uno de los primeros, si no es que el primer HelloFest que aquí se organizó. ¿Qué te metiste en HelloFest? Tenía 21 años. Es una experiencia en la que perdí mi trabajo como practicante de compensaciones en el Christus Mugersa, recuerdo. Porque metafóricamente como dicen... ¿Como practicante de compensaciones? ¿Qué es eso? Era, bueno, yo estudié psicología laboral. Uno de los campos por donde te puedes ir es el departamento de recursos humanos o como en muchas empresas se le conoce, compensaciones. Lo que en tu recibo de nómina aparece como bono de zapatos, bono de esto. O sea, en las grandes empresas necesitas un departamento de compensaciones que normalmente está embebido con el departamento de RH. Y es el que se encarga de eso, de la distribución de utilidades también, el reparto. En fin. Analiza quién se merece. Eso es con base en la contratación. En el expediente de contratación viene cuáles son las prestaciones que tiene. Y de acuerdo al nivel en el que está contratado, que yo veía desde enfermeras hasta ejecutivos. Me acuerdo que yo sabía cuánto ganaba incluso hasta los dueños, los varios dueños que estaban ahí. O sea, que tenían puestos, no fantasmas, sino puestos para poder cobrar un sueldo. Y madre mía, bonito el negocio, el hospital. Sí, sí, dejó un hospital, güey. El punto es que estaba ahí y un sábado, eso fue un martes, cuando a mí me truena la tacha, como dicen metafóricamente. Nada del otro mundo, simplemente como un ataque de nervios o de pánico. Algo así donde me pongo muy rojo y me dio como la temblorina. ¿Esto qué fue? El martes. Eso fue el martes. Yo el sábado, al no conseguir con nuestro dealer LSD, compramos una mamada que se llama Candy Flip. Ok, ¿es eso? Es un pinche cápsula que trae un cóctel de drogas, de barbitúricos psicotrópicos o no sé. Porque traía, creo que era Ecstasy, LSD y tacha o algo parecido a la tacha. No sé si la tacha y el Ecstasy eran lo mismo, pero el punto es que traía tres sustancias. Ponle tú a saber qué, pero lo que sí traía era LSD. O sea, era como que no traigo LSD, pero traigo esto que traía LSD. ¿Eso te lo tomaste el sábado? El sábado en el HelloFest, antes de entrar. ¿Y te pusiste hasta la madre o no? Pues me dio como... Es que yo nunca he probado ni tachas ni LSD. No, 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 no. La tacha es horrible, güey. La peor droga que quieras probar la tacha guácala en la vida, hermano. Bueno, esa no, esa no. Digo, el MDMA también tiene como uso... El MDMA es como la tacha moderna. Sí, sí. Es como la tacha millennial, ya sin... Pues todo lo malo de la tacha. Es que la tacha te la ensucian con cafeína y con nada más muy bueno. Y si te dijera cómo cortan la coca, hermano. Bueno, el punto es que yo me meto eso. Estaba Zoe, estaba The Sounds en aquel HelloFest. Estaba chido, me acuerdo. Y me dio un ataque de sensibilidad, güey. Como hipersensibilidad. O sea, todo me hacía ruido. No ruido de que... Sino todo me hacía... Me generaba algo. Ok. Recuerdo perfecto que alguien estaba moviendo unos... Ya ves que en los raves así como mueves palos fósfos para así generar un efecto. Y alguien le tira una chave a otro. Y yo de que, madres, madres, algo va a pasar, güey. Entonces, de pronto se quedan viendo y yo intervengo y le digo, ten, carnal. Yo te la pago, güey. La madre, güey. De pronto me voy a volver a sentar, güey. Llega después 20 minutos y me dice, gracias por lo que hiciste, güey. Y la madre. Y yo lo veía todo como si estuviera viviendo una película, güey. Como que... O sea, una hipersensibilidad en la que de pronto me tuve que quedar sentado en un bote. Y así me la pasé todo el concierto, güey. Y como pensando, reflexionando. Y fue una regañada que son necesarias, cabrón. Yo agradezco mucho. Te la pasaste mal. Me la pasé mal. Tuve... Querías no estar ahí. Sí, recuerdo. Recuerdo que quería ver a mis padres, güey. Estaba solo. Estaba con amigos que también habían consumido eso y también les había pegado. No también. O sea, no estábamos en sintonía como lo habíamos hecho en los ambientes controlados. Sí. En los que consumimos previamente el SD. Que eran ambientes en los que no había otros pinches cincuenta mil cabrones en un concierto. Sí, güey. Yo esa vez del DMT, el único requisito era que no hubiera gente que no consumiera. Eso, güey. Clave, cabrón. Porque... O sea, me sorprende de ti porque... Bueno, a la vez no, pero tú eres una persona... Veintiún años. Pero también tú eres una persona que es más extrovertida. Le gusta convivir con gente, entrevista, raza, como que tienes... Era veintiuno. Era una etapa de mi vida en la que todavía no estaba... Pero incluso esas experiencias creo que no está sano vivirlas. No, no, no. En un ambiente como un festival, güey. No, no, para nada. Y desde ahí, a la fecha, dejé todo lo que son sustancias de así, alucinógenas y LCD. Salvo los hongos, que la neta, no lo hago muy seguido. Pero cuando alguien saca ahí unos deshidratados, la envidia del pene, la disolución del ego, pues sí se arma de vez en cuando. Sí está chido el plan. Si no, no. Y sí, definitivamente, cerrando como que el tema de drogas, si es que no hay nada más que aportar, la marihuana me encantaría reducir su consumo. Y por eso mismo le he aumentado al CBD, como también para empezar a fumar. Cuando en verdad ya sacaste el día y aquí, por ejemplo, no he sacado el día. En la noche tengo programa y antes de llegar aquí, pues me aventé un toquecillo, güey. Entonces, son situaciones en las que hice esto. También yo he probado que no cambia mucho mi forma de pensar o cómo proceso la información cuando fumo o cuando no fumo. No le atribuyo mucho a eso ni a procesos creativos. Ojo, no uso marihuana como para... Ah, es que voy a ir a esto y me tiene que ir bien chido. Y para andar bien creativo no funcionó así. Gracias por ver el video.